Vamos a hablar de fermentación de café, cómo lograr una fermentación controlada y sobre todo inocua y con importantes resultados en tu taza final de café. Julián Cucuñame Balcázar, el socio director fundador de la empresa Cuba Biotech, es una empresa familiar con su hermano y ha hecho grandes aportes a esta empresa, tecnológicos al procesamiento de café, a la calidad del café, entre otras industrias alimentarias. Vamos a hablar cómo limpiar la cereza, vamos a hablar cómo controlar la fermentación y también cuál ha sido el aporte de Cuba Biotech a la nueva tecnología que se está aplicando en fermentaciones de café de especialidad. Primero, yo quiero decirle de entrada, hay dos cosas por las cuales yo admiro a don Julián. Una es su ciencia, pero no solo la ciencia, sino la forma en cómo comunica estos conocimientos, porque tiene un lenguaje preciso y a veces yo digo, esa palabra está muy bien utilizada. Pero lo segundo es que es un hombre de familia y yo soy de los que cree que el café es para gente de familia. Digamos, aquí no hay una persona que hace el café y lo vuelve de 90 puntos, sino siempre hay una familia detrás. Y don Julián siempre está honrando a sus padres. Hay una frase muy famosa que me gusta mucho que usted dice de su mamá, la de una cosa es ser pobre y otra cosa es ser cochino. Creo que está haciendo un aporte muy importante al tema de la industria del café. Este es el segundo año, por ejemplo, que viene a México. ¿Es correcto? Sí, señor, es correcto. Y obviamente ya en México yo tuve la oportunidad de hablar con nuestra colega Itzel. Ya se nota la influencia de Cuba Biotech y la tecnología que ustedes están haciendo para mejorar, para profesionalizar el tema de la fermentación. Pero empecemos con una frase, la típica de las bolsitas de café, de la fermentación anaeróbica. Cuénteme por allí y de ahí nos arrancamos. Ok, bueno, muchísimas gracias, don Alejandro, por tenernos en cuenta. Y bueno, la idea nuestra siempre ha sido poder aportarle a la industria. Lo hacemos con cariño y con dedicación, porque como usted dice, siempre atrás hay una familia y la estructura de una sociedad sana es la familia. Entonces, a partir de eso, pues creo que es fundamental fortalecer ese valor que le podemos dar a este producto, involucrando un procesamiento que ya tenga en cuenta, pues, la ciencia y el desarrollo tecnológico en el que nos encontramos, o en la era de desarrollo tecnológico en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, para empezar a aclarar temas, el tema de la mala utilización de los términos que estamos ya prácticamente improntando como si fuera una norma o una ley en nuestra industria, que es una cosa que yo critico mucho. Nosotros queremos llevar nuestro café seguramente al nivel de la alta cocina y que esos cafés de altísima calidad se sirvan en los mejores restaurantes del mundo, de no sé cuántas estrellas Michelin, de Berazategui, del Cellar del Can de la Roca, en fin, tantos que hay en el mundo que nos pasaríamos la hora o el tiempo aquí hablando de esos restaurantes. Pero yo creo que para poder llegar a ese nivel tenemos que tener el nivel de precisión que exige este tipo de industria, ¿no? Y el decir fermentación en aeróbica es desconocer todos los desarrollos y todo el trabajo que hizo Pasteur, que hicieron todos estos antecesores de la microbiología y que nos llevan hoy a entender que existen un tipo significativo de fermentaciones y en ninguna está denominada como esa fermentación en aeróbica porque en sí lo explicaba Pasteur en uno de sus tratados que se denomina fermentación a la descomposición de azúcares mediada por un microorganismo en ausencia de oxígeno. Eso es una fermentación, o sea que la palabra fermentación ya implica la ausencia de oxígeno, pero sé decir fermentación en aeróbica es una redundancia. Entonces creo que son temas que debemos empezar a corregir y parte de esa base del conocimiento científico que en algún momento nos va a llevar a ser una industria realmente desarrollada porque no lo somos y una de las razones es la imprecisión en la que estamos involucrados todos los que estamos en la cadena de valor del café. Yo creo que muchos de nosotros que hemos tenido oportunidad de conocer los aportes de Cuba Biotech pues obviamente empezamos pues nuestro amigo Kim ha sido un gran promotor de la profesionalización del café y por ahí hemos tenido oportunidad de aprovechar sus conocimientos, pero ahora ya hay gente demandando esta formación. Mi pregunta es, por ejemplo, en el tema de los caficultores, ¿cómo puede un pequeño productor, si eso es posible, adoptar estos principios técnicos en su tema de procesamiento? Porque les cuento, aquí hay amigos productores que me dicen, me han dicho que debo fermentar mi café, pero yo no sé nada de eso y yo prefiero quedarme con el lavado porque no me voy a meter en problemas y escuchándole, Julián, todos los problemas que puede haber en una fermentación que ya de entrada no sea inocua, es alarmante, ¿no? Sí, señor. Bueno, digamos que el centro del trabajo nuestro que empieza en el año 2007 en café está enfocado a eso, a la inocuidad, a lo que usted manifiesta. Gracias a que tuvimos una experiencia de trabajo importante en una fábrica de vinos durante siete años, dos años como auxiliar de laboratorio y cinco como analista. Y ahí vimos el trato que se le daba al producto una vez llega a la planta. Entonces, en el café no veíamos eso. Y entonces la preocupación nuestra fue que empezamos a leer artículos muy antiguos que ya hablaban de en muchos lugares del mundo donde había presencia de ocratoxinas y otros compuestos que no solamente venían derivados de un proceso mal hecho en la fermentación, sino de un proceso de mal almacenamiento, un proceso de mal secado. Entonces veíamos que había muchas cosas equivocadas y empezamos a trabajar desde ahí. Pero nosotros somos caficultores. Entonces, nosotros somos caficultores. Mi familia ha sido caficultora casi desde que llegaron a Colombia porque mi tatarabuelo venía de una región viajando a través de Oriente Medio, pero al parecer del país vasco francés, que hay una región que es igual a como está el reporte de la entrada al país, de nuestro apellido, se escriba un poco diferente. Pero a partir de ahí vemos, pues, cuando llegan ellos acá a Colombia, que se asientan en un lugar, tal vez con unas condiciones similares, de dónde venían, y lo primero que hicieron fue sembrar café en ese momento ellos. Ya nosotros somos... Yo tengo desde la trazabilidad, desde el abuelo, ahora con mi padre y ahora mi hermano y yo, somos, digamos, la tercera generación, pero seguramente es posible que seamos la cuarta. Lo que pasa es que no tenemos mucha información de los anteriores porque los que llegaron a esta región de América se sentaron en la zona cafetera del país, ¿no? Entonces... Un caficultor pequeño lo puede implementar, es muy sencillo. De hecho, lo que hicieron los primeros viticultores, íbamos a hablar de 400 años antes de Cristo, sin ningún nivel de formación y lograron tener unos vinos muy controlados desde el punto de vista de la fermentación. Ya 500 años después de Cristo, que es muy antes a nuestra época, ya lograron los monjes benedictinos aislar por primera vez microorganismos sin saberlo, pero lo aislaron y mejoraron el producto. Entonces, todos esos procesos que han hecho nuestros antepasados sin tecnología, sin información que tenemos hoy, un caficultor lo puede hacer. Y pongo el ejemplo de personas que han estado acá, de caficultores, que muchos son bachilleres o algunos incluso no han terminado, incluso el nivel de básica primaria. Sin embargo, hoy una señora que es una caficultora de una región de acá, del departamento del Cauca, hace unos aislamientos muy hermosos, hace unas fermentaciones controladas, me envía las imágenes del trabajo que está haciendo y bueno, yo veo que cualquier caficultor lo puede hacer. Lo que se necesita en realidad es voluntad de cambiar la mentalidad, que creo que es lo que nos limita muchas veces. Ah, yo no puedo. Ese yo no puedo te bloquea y te limita. Y creo que debemos partir de eso, de eliminar esas preprogramaciones, esos prejuicios que traemos, porque son los que no nos permiten avanzar. Le voy a contar una anécdota, porque yo, escuchándolo a ustedes en unas primeras, estos masterclass que nos has regalado, Julián, con Kim y con otras presentaciones allá en Colombia, que están muy activos en eso, cuando describía el proceso de fermentación láctica, que es un regalo que nos ha dado a los que no pagamos nada. Y lo primero que me acordé fue de mi suegra, que ella usa la sal para hacer sus procesos de fermentación. Y entonces yo terminé de ver su presentación y fui a hablar con ella y le digo, ya sé por qué le pone la sal y cuánto porcentaje le está poniendo a su proceso. Pero es una fermentación que ya le aporta algún valor sensorial a un café y es una cosa relativamente sencilla. ¿Correcto? Correcto, sí. Es decir, es una metodología que utilizamos los seres humanos que han utilizado para preservar los alimentos. Se utilizaba para preservar la carne, se utilizaba para preservar las coles. Y son métodos que se utilizaban en Europa básicamente porque ellos tienen unos periodos de cosecha muy cortos. Entonces tenían que cosechar y almacenar. Al no haber sistema de refrigeración, lo que hacían ellos era almacenar con sal. Y eso favorecía el rompimiento de algunos compuestos y cambiaba totalmente el producto. Entonces lo que hacían ellos era, claro, promover la fermentación láctica utilizando el cloruro de sodio o sal de cocina. Nosotros en café hemos utilizado esa técnica para aislar los microorganismos. Entonces aislamos los microorganismos en una fermentación que hacemos, obviamente, en la que hemos utilizado sal. Y ese mosto que queda de ese proceso es el que utilizamos luego como inóculo en una masa de café de la misma variedad, del mismo lote, pero que haya sido previamente desinfectada para con eso promover que esas bacterias que yo le estoy poniendo sean las que hagan el proceso de fermentación y controlar. Esa sería la fermentación láctica correcta para evitar la sobredeshidratación del grano que ocurre en presencia de la salmuera o en la presencia del agua y la sal. Entonces ese proceso, al favorecer la fermentación láctica, aumenta la concentración de ácidos orgánicos y otros compuestos que transforman ese producto, liberando substancias, incluso impregnando en los polisacarios del grano ácido láctico. Eso entonces aumenta la acidez de ese grano, ¿cierto? Y otros elementos. Entonces, sin embargo, la complejidad que se logre va a depender de la calidad del producto. O sea, si el fruto es de buena calidad porque está en un suelo de muy buena calidad, hay una buena biodisponibilidad de nutrientes, hay una buena bioacumulación de esos nutrientes, la biomasa, o sea, ese grano de café, ese fruto está asimilando esos nutrientes. Entonces tenemos un fruto que tiene un potencial enorme para que con una simple fermentación láctica tengamos un resultado muy bueno. Pero siempre vamos a depender del producto. O sea, no podemos tener un muy bueno, muy buen vino, ¿cierto? Riesling, si no tenemos una buena uva, ¿cierto? Sí. Sobre todo porque eso es una de las preguntas que le quería hacer. Hay gente que cree que con la fermentación se puede corregir mala calidad de suelo o mala cosecha. Y otros que están aclarando, eso solo es potenciar lo que ya existe, pero tampoco resolver problemas que traemos. Y por lo que yo estaba leyendo de sus presentaciones, puede hacer una muy buena fermentación, pero si no seca o almacena correctamente, lo echa todo a perder, ¿correcto? Pero coménteme de las variables que en la tecnología de Cuba Biotech siempre están recordando que hay que tener en cuenta para estos procesos. Bueno, las variables son desde el terroir, desde el suelo, la condición ambiental en la que estoy. Nosotros hoy, debido a cambios naturales del planeta, no debido a la actividad humana, como muchos dicen, sino los cambios naturales que el planeta sufre ese proceso de transformación que nos va a llevar a una siguiente extinción, estamos hablando de 4.500 o 5.000 años, ¿cierto? Entonces van a empezar a cambiar los niveles térmicos y va a cambiar la brecha de cultivo, por ejemplo. Entonces, los cafés que hoy tenemos en algunas regiones del mundo, ¿cierto? Tienen unas condiciones ambientales para este momento. Condiciones ambientales que están cambiando por diferentes factores. Uno de los factores es, digamos, el que el café sea un monocultivo. Cuando el café es un monocultivo, no tenemos buena posibilidad de que hayan intercambios que necesita ser el suelo y que necesita ser la misma planta con otras plantas a nivel de sus sistemas radiculares. Que eso para muchos es nuevo, pero hoy sabemos que las plantas tienen la posibilidad de comunicarse con otras plantas a través del sistema radicular utilizando algo que se llaman los meristemos radiculares en una zona que se llama zona de transición, donde se genera una hormona que se llama la auxina y esa auxina actúa como neurotransmisor. Entonces, cuando tenemos la misma planta y esta planta se enferma, es como cuando hoy se transfiere una gripe, ¿cierto? Una gripe como el COVID, ¿cierto? Porque es una gripe. Entonces, eso se transfiere a través del contacto con la persona infectada. Entonces, la planta enferma, a través de su sistema radicular, envía hormonas que dan información sobre esa enfermedad y esa planta muchas veces recibe la enfermedad. Entonces, cuando tenemos en medio hierbas nobles, árboles y otras condiciones ambientales de otra variedad, ¿cierto? Tenemos un intercambio, no solamente de información, sino de muchísimos compuestos que van a favorecer ese crecimiento de la planta y la bioacumulación. Entonces, mire, que algo tan sencillo como cómo es el cultivo favorece la calidad del fruto al final, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta, cómo tengo mi cultivo. El segundo elemento es la variedad, ¿cierto? Si yo tengo una variedad que no me da tasa por naturaleza porque en esas condiciones ambientales no son las adecuadas, pues no va a tener un resultado adecuado. Entonces, lo que nosotros recomendamos es hoy que está muy de moda en el mundo los varietales y nos hemos ido a Etiopía a robar semillas para poner varietales en nuestros países, pues tenemos que tener en cuenta que ellos tienen que subir unos procesos de adaptación porque aunque Etiopía es el trópico, si la posición geográfica es diferente, es una posición geográfica única en el mundo, a no ser que pensemos y ya nos vamos a los niveles de la física, ¿cierto?, cuántica, que tenemos varias posibilidades y diferentes momentos de la materia en ese punto. Pero bueno, eso es otro cuento. Pero si pensamos solamente en eso, esas semillas que traemos, ¿cierto?, tienen que subir el proceso de adaptación a estas condiciones ambientales. Entonces, si yo voy a sembrar un café de variedad heysha, que ojalá sea un café de una zona cerca a la que yo estoy, una semilla que se haya adaptado, que lleve tiempo para que yo pueda tener esas condiciones. Entonces, no es sembrar por sembrar una variedad porque me dicen que es muy buena, sino que tengo que tener en cuenta algunos elementos o parámetros para poder sembrar esa variedad. Entonces, la genética es la otra condición. Y la genética está intervenida por el medio ambiente y eso nos lleva a pensar en algo que se llama epigenética. Sería muy amplio hablar del tema en este momento, pero es chévere que lo empecemos a tener en cuenta. La otra es la recolección. En la uva, nosotros tenemos diferentes momentos de recolección dependiendo del tipo de vino y dependiendo del tipo de uva que vayamos a procesar. En el café, dependiendo de la variedad, tenemos una tonalidad y una coloración en el fruto que va a determinar el punto de maduración. En la uva, nosotros hablamos de madurez tecnológica, de madurez fenólica y madurez aromática. Eso mismo ocurre en el café porque son frutos. Claro, el fruto de la uva es una valla y el fruto del café o del cafeto es una drupa. Son diferentes frutos, pero el principio de maduración de los frutos es el mismo. Entonces, dependiendo de esos niveles de maduración, entonces vamos a tener también un resultado. O sea, que la recolección uniforme es otro elemento que hay que considerar. El siguiente es cómo llegamos y cómo lo procesamos. Si llega al procesamiento y lo dejo que inicie su proceso de degradación enzimática o microbiológica, él la va a empezar. Lo que hacemos en el vino es antioxidar. Nosotros lo estamos haciendo también en el café. Antioxidamos y desinfectamos. ¿Cierto? Que esa es la otra fase. Usted busca en internet aún desinfección del café y lo que le aparece es la desinfección de la máquina para preparar el café. Aquí le quiero hacer una preguntita rápida porque me han preguntado incluso en el canal qué se usa para hacer. Y me decía un caficultor, nadie me contesta. Entonces, ¿qué recomienda Julián para hacer esa desinfección que quede el café inuco? Pues para poder empezar el procesamiento. Básicamente tenemos que tener presente que en ese punto antes de la desinfección, yo debo haber seleccionado unos lotes para hacer el aislamiento de microorganismos. Porque si lo desinfecto, mato los microorganismos que yo necesito también, que son naturales, que están naturalmente del café. Porque hablemos de los microorganismos que se dicen son endófitos, que por naturaleza están dentro de la planta. Así como nosotros tenemos por naturaleza una carga microbiológica desde los ojos hasta al final, en medio de las uñas de los dedos, ¿cierto? Asimismo las plantas tienen por dentro, ¿cierto? Una carga microbiológica. Entonces, esos microorganismos endófitos están ahí, tienen una función y ellos son importantes en la degradación. Muchas de estas son bacterias del ácido láctico y hay algunos microorganismos tipo levadura, hongo tipo hongo, levadura, unicelulares que también están presentes. Algunos son llevados por la mosca de la fruta, la drosófila, la melanogaster, que es esa mosquita pequeñita que cuando la fruta está madura aparece siempre o se está descomponiendo. Entonces, miren que tenemos que aislar esos microorganismos buenos, identificarlos y aislarlos para que cuando yo desinfecte, que lo puedo hacer con diferentes elementos que existen en el mercado, pero el que nosotros más recomendamos es el ozono. De hecho, en nuestros procesos de formación, los que hacemos acá en Colombia, los que vamos a hacer a México, entonces les enseñamos a las personas a fabricar sus sistemas de desinfección por ozono porque son muy costosos. Entonces, estamos hablando que un sistema de desinfección por ozono en el nivel industrial que nosotros necesitamos puede estar por encima de los 2.500 o 3.500 dólares. Entonces, eso hace que sea difícil acceso para muchísimos cafecultores. Entonces, nosotros se los enseñamos a hacer y ellos lo pueden hacer con un presupuesto muy inferior. Entonces, ese ozono es el que se utiliza en muchísimas industrias de fruta porque es efectivo, eficiente y no genera efecto residual. El efecto residual es el que genera, por ejemplo, el cloro en el agua, ¿cierto? Para que la mantiene en unas condiciones durante mucho tiempo, evitando que se contamine. Nosotros eso no lo queremos en el café. Si utilizasemos cloro en el café, que es una metodología que se puede hacer pero hay que saberla hacer porque requiere muchísima tecnología y no es mucha tecnología de muy nivel avanzado sino mucha información sobre la tecnología para poder eliminar ese cloro que al final lo volvemos un gas de efecto invernadero. Entonces, termina siendo contraproducente y también es peligroso porque el efecto residual del cloro en la fermentación alcohólica, por ejemplo, genera compuestos órgano clorados que terminan siendo terriblemente dañinos para el ser humano. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo hacemos ese proceso por eso es que le decía hace un momento, estamos en la era de la tecnología y de la información. Sin embargo, no estamos accediendo a ella y hay mucha gente desinfectando con cloro porque alguna vez nosotros explicamos cómo se haría pero la gente se quedó con cómo se haría eso que explicamos y olvidaron que nosotros recomendamos que lo que debemos hacer es eso solo por todo esto que estoy diciendo. ¿Las sales cuaternarias, Julián? Pasa lo mismo que con el cloro nos generan efectos residuales que no son buenos. Es que las sales cuaternarias se utilizan en la industria de alimentos pero para alimentos que no van a ser fermentados. Cuando llevamos a fermentación generamos otros compuestos que tenemos que ser cuidadosos porque son compuestos que pueden llegar a ser tóxicos para el ser humano. Entonces, por eso evitamos este tipo de compuestos. Después de la desinfección como previamente hemos aislado de algunos lotes ¿cierto? Luego esos microorganismos los tenemos aislados incluso los podemos purificar incluso estamos en el trabajo esperamos que a mediados de este año empezar a ser genética con estos microorganismos secuenciación aquí en nuestro laboratorio y con el propósito de tener estabilidad en el microorganismo que es lo que han hecho en la industria de los vinos y ellos ya tienen estabilidad en el resultado porque tienen estable el microorganismo. Nosotros hasta ahora estamos empezando el proceso la verdad sabemos que no mucha gente en el mundo lo ha hecho se comercializan unas levaduras que son levaduras subtropicales que están utilizando para fermentar el café cosa que vemos que es demasiado grave porque estamos afectando terriblemente los ecosistemas con estas levaduras que son traídas de Europa de España o de Francia no sé como si tuviésemos si la traen de Francia tenemos muchos cultivos de café en los campos elicios yo la verdad eso no lo he visto eso no se puede ¿cierto? Sin embargo traen levaduras de allá que para el café y nosotros descriteriados como caficultores las compramos a precios enormes siendo que son levaduras subtropicales que al final van a llegar a los ecosistemas y van a acabar con la microbiota fundamental de estas regiones que necesitamos y que nos permiten que haya biodisponibilidad de nutrientes para esas plantas mire tan grave una fermentación hagamos eso como afecta un ecosistema entonces por eso nosotros enseñamos a aislar del café las que son y han evolucionado con el café en esa condición ambiental ¿cierto? y son las que ya aisladas o purificadas las utilizamos para inocular ahora muchas veces hemos hecho ejercicios en los que controlando un factor físico en el bioreactor que es otro elemento que aparece en la fermentación ¿cierto? no necesitamos incluso hacer el aislamiento de estos y purificarlos sino controlar metabólicamente con diferentes factores físicos en ese bioreactor las condiciones para que prospere uno u otro y tener también fermentación controlada entonces en nuestros procesos también les enseñamos a los caficultores a hacer sus bioreactores porque es que son muy costosos yo al comprar un bioreactor a una de las empresas que le fabrica los sistemas de bioreacción para producción de antibióticos a Pfizer y me costaba 27 mil dólares de 5 litros entonces yo eso no me servía para nada entonces tuvimos que buscar una metodología y empezar a trabajar con lo que teníamos en la zona y empezar a hacer adaptaciones justamente estamos ya finalizando el proceso de patente uno de los bioreactores más avanzados que tenemos nosotros porque es el único o es único en el mundo en procesamiento de café porque está pensado en café en ese sólido en ese fruto cierto que estamos transformando entonces mire que el caficultor darle la herramienta para para lograr que él mismo fabrique su equipo entienda su equipo para que si se falla o tiene un daño él mismo lo pueda reparar es darle autonomía a ese caficultor para generar un verdadero desarrollo en la industria cuando yo le ofrezco una levadura cierto lo vuelvo dependiente yo como proveedor de levaduras lo que debo hacer es enseñarle a aislar las levaduras para ver si esas levaduras favorecen su fermentación o si esas bacterias del ácido láctico o si estas bacterias del ácido acético que él haga unos ejercicios y que él determine cuál es su protocolo y su microorganismo que le mejora su café dadas sus condiciones únicas en el mundo porque cada caficultor cada lote es una condición única en el mundo entonces eso es uno de los pasos fundamentales enseñarles a ellos a desarrollar elementos que le permitan como el bioreactor para controlar la fermentación y viene el siguiente paso que es una vez fermentado sea en el fruto completo sea en el fruto desculpado sea como lo quiera fermentar cierto lo llevamos al proceso de secar y el secado es clave porque en el secado cuando es demasiado extendido una condición de humedad muy alta le crecen hongos los hongos responsables de la producción de micotoxinas igual que hoy he visto yo con al grandísima preocupación publicaciones por diferentes medios y redes sociales que en la fermentación ya le estamos poniendo ratoxina porque ya empezamos a ver aspergillus en esas fermentaciones cosa que antes no se veía por eso es que la innovación sin información se convierte en un peligro y ante los cafés lavados que se producían en el mundo o incluso los cafés naturales no tenían estos compuestos hoy con el cuento de que inovemos y hagamos no sé cuántas horas de fermentación entonces estamos exponiendo el fruto a la acumulación de toxinas que no se degradan en la pirólisis o sea en la tostión que se mantiene porque son de bajo peso molecular y difícil poder o sea difícilmente oxidables entonces los compuestos estos compuestos se mantienen no solamente en la crotoxina la crotoxina es un ejemplo ya fratoxina citrinina y muchísimas otras de estas que son generadas por estos microorganismos que no deben estar en estos procesos de transformación de alimentos por eso el secado equilibrado y es fundamental y también les enseñamos a hacer un sistema de secado equilibrado por lo menos para muestras y que luego poco a poco lo vayan escalando al nivel industrial que debe ser un sistema de secado para lograr eficiencia y resultado en ese proceso secado en un tiempo corto con eficiencia energética y respetando lo que logramos ganar no solamente en el cultivo que es el 50% sino el otro 50% logrado en la fermentación el bioreactor que suena a ciencia de cohetes ¿cuáles son los elementos? que es un gran aporte esto lo dije de broma pero es un gran aporte porque en México incluso ya se está usando este este bioreactor patentado por ustedes ¿cuáles son los elementos que lo integran? ¿qué es lo que un caficultor aprende a manejar y a controlar en un bioreactor bajo la tutela o asesoría de Cuba Biotech? bueno ellos ahí lo que deben hacer es controlar las condiciones de ese de ese medio de cultivo porque es un medio de cultivo con el que estamos trabajando entonces lo que hace el bioreactor es controlar esas condiciones para que el medio de cultivo esté digamos de una forma controlada entonces dependiendo del microorganismo por ejemplo yo puedo controlar la temperatura entonces yo puedo decir que mi bioreactor yo voy a hacer una fermentación a 10 grados Celsius quiero que sea una fermentación extendida de dos semanas que es lo máximo que se hace en fermentaciones porque a partir de las dos semanas la presencia de ciertos compuestos hace que los microorganismos ya no fermenten pero sea una fermentación como algunos muestran en sus bolsas de café de 400 horas la fermentación en el mejor de los casos fue 4 o 7 días de ahí para allá no hubo fermentación entonces no es verdad que sea una fermentación de 400 horas estuvo expuesto el grano durante 400 horas a los metabolitos de una fermentación que duró 7 días eso es otra cosa y seguramente eso hace que cambie muchísimo el producto ahora yo en un bioreactor sin control un bioreactor que puede ser un tanque simplemente con una llave y sellado se llama bioreactor porque adentro por acción de organismos vivos se da la transformación de un compuesto a otro más simple ¿cierto? entonces si hay una bacteria el ácido láctico el azúcar se forma en dos moléculas de ácido láctico si hay una levadura entonces la molécula de azúcar se forma en dos moléculas de etanol y dos moléculas de CO2 por eso hay curcugeo ¿cierto? entonces va a depender del microorganismo también para decir el tipo de fermentación que existe entonces fermentación alcohólica láctica homofermentativa láctica heterofermentativa maloláctica fórmica acidomista butídica en fin hay un montón de fermentaciones y va a depender desde el microorganismo que interviene ¿cierto? entonces ese bioreactor ¿cierto? controlando por ejemplo la presión interna del la presión hidrostática más la presión en general del bioreactor yo puedo también estresar al microorganismo y hacer que genere unos compuestos que no los genera si no estuviese estresado ¿cierto? entonces compuesto genera más terpenos en una condición de presión de 0,4 bares por ejemplo entonces logramos compuestos más aromáticos más florales que al final van a terminar afectando el grano ¿cierto? que necesito que haya un medio uniforme entonces que él tenga la posibilidad de agitar sin deteriorar el grano entonces tiene un sistema de agitación único ¿cierto? que permite tener esa agitación sin deteriorar el grano y esos son en términos generales yo podría controlar el pH interno del medio y mantener todavía el tiempo en pH a una condición X pero lo que nos interesa a nosotros sobre todo son la condición de presión temperatura o sea atmósferas temperatura agitación y cuando estamos haciendo algunos procesos caudales de oxígeno o sea presencia de oxígeno en el interior del bioreactor entonces también estos son los elementos que en términos generales estamos controlando nuestros bioreactores son bioreactores los más avanzados que pueden controlarse desde el teléfono celular los que fabricamos nosotros y que pueden monitorearse desde el teléfono celular ahora hay que tener en cuenta que una cosa es controlar y otra cosa es monitorear nuestros bioreactores controlan algunos caficultores están monitoreando en unos elementos que ellos mismos han ido desarrollando pero los que enseñamos a hacer les enseñamos a hacer bioreactores que controlen algunos de estos elementos para poder tener estándar en el procesamiento que es también lo que queremos no es que además yo le estoy escuchando y le hice esta pregunta y se me viene a la cabeza estas fotos que de repente uno ve en las redes sociales gente haciendo fermentación en bolsas de grain pro que las meten ahí las cerezas las sellan y ahí las dejan y se olvidan este y le dan no sé no sé siete días o 48 horas sin saber lo que está pasando ahí dentro y después efectivamente el resultado es un café que tiene sabores diferentes por no llamarlo de otra manera y ya ya hice mi fermentación porque uno si de repente se compra un café que tiene una fermentación este y lo prueba y si está rancio no fermentado entonces hay hay mucha diferencia y hay que tener mucho cuidado de no entrar en esta moda de que yo también voy a fermentar y no importa lo cierro y ahí lo dejo claro porque es que resulta que pasa pasa algo particular que cuando nosotros tenemos bacterias ausencia de oxígeno cierto y tenemos descomposición de proteínas tenemos tenemos putrefacción si tenemos bacterias ausencia de oxígeno y degradación de grasas tenemos enranciamiento entonces ahora si tenemos presencia de levaduras ausencia de oxígeno y presencia de azúcares tenemos fermentación si tenemos bacterias azúcares y degradación de estos azúcares tenemos también fermentación en ausencia de oxígeno entonces debemos saber qué microorganismo tenemos para saber si estamos fermentando ranciando o pudriendo entonces esperamos al final de este año tener un artículo de investigación en compañía de la doctora Excel de México Cooperación México Colombia que publicaremos en una revista indexada con el propósito de entregar información importante que hemos recogido nosotros durante algunos años que ya está recogiendo en este momento para mostrar la eficiencia del bioreactor y el control que logramos tener con él ya en un artículo en una revista indexada con buen nivel académico para que tengamos la información y esté a disposición de todos los caficultores hablemos de puntos que es lo que la gente está ansiosa de saber si le va a pasar un café de 75 85 con una fermentación con la tecnología de biotech o qué es lo que qué es lo que pasa por todo el mundo al final terminamos hablando de puntos y yo digo eso es lo último que uno debería estar preocupado pero cuénteme usted lo primero que nosotros buscamos aquí es tener un café libre de toxinas le voy a poner un caso ejemplo de una fermentación que hacemos nosotros con un microorganismo que es una levadura llamado piquia ese microorganismo levadura piquia en nuestro bioreactor a una condición especial favorece la fermentación genera compuestos muy agradables muchos polifenoles de gran calidad y muchos terpenos de gran calidad producto de la degradación de azúcares y demás compuestos presentes en el musílago y en el pericarpio del café pero la particularidad que nos da es que esta piquia genera un compuesto o una enzima que afecta el polisacárido que se fija al polisacárido y lo protege por ejemplo el crecimiento de hongos tipo aspergillum o tipo penicillium que generan estas toxinas o micotoxinas de las que estábamos hablando que son peligrosas entonces miren una fermentación controlada me está dando la protección del grano voy a evitar que aparezcan defectos como el mal llamado reposo porque para mí un tequila reposado es de lo mejor de acuerdo sí entonces el mal llamado reposo creo que es un defecto que hablamos mucho en Colombia que es el único lugar del mundo donde hablamos de ese defecto que es la presencia de hongos ahora moos ahora cartón ahora papel cierto eso no va a aparecer porque no va a haber crecimiento porque esa enzima que produce la piquia evita el crecimiento de estos hongos mire entonces estamos generando lo primero es un café y no ahora es una pregunta la que tú me haces me la hacía también una persona de Italia que me decía yo para qué compro un bioreactor si va a sacar cafés de 85 puntos a ver yo no puedo pretender con un café malo cierto sacar más de 85 puntos un café malo saca 74 puntos 75 puntos y si lo metes a un bioreactor y te saca 85 puntos cuántos puntos te está subiendo creo que es un tema de tener criterio para hacer comentarios lo que lo que hizo el señor porque no sé si lo hizo de buena o de mala manera pero un comentario y le dije mire depende de la persona que lo maneje porque yo he tenido casos particulares y le voy a comentar el caso de unas personas en la India listo ellos tenían todos sus cafecitos muy buenos sin hacerles nada 85 puntos e hicieron primero dos modificaciones a su protocolo y utilización de un bioreactor con el control de una sola variable y hoy todos sus cafés están entre 89 y 90 puntos bueno lo hicieron en la India personas que no hablan nuestra lengua que recibieron la información a través de una tercera persona que es el señor Mark Tormo cierto que es un trabajo impresionante está en un trabajo impresionante con su hijo allá y han logrado con caficultores normalitos de la India lograron resultados increíbles entonces cómo utilicemos el bioreactor y cómo tengamos la capacidad de manejar la información es que nos va a dar la capacidad de tener cafés excepcionales con puntajes superiores a 86 87 88 y hasta 90 puntos ¿verdad? entonces el equipo solo sin quien lo maneje y que tenga la capacidad de decidir qué hacer no le va a hacer o sea no lo voy a poner ahí y solo por tenerlo en un bioreactor que hace X cosa voy a sacar 90 puntos no funciona porque como le decía el café viene con unas condiciones de cama si viene con condiciones de mala calidad al final el resultado va a ser de mala calidad yo le voy a poner el ejemplo siguiente nosotros tenemos café acá en nuestra finca variedad típica de variedad Castillo y un amigo estaba procesando y quería que nosotros le diéramos el protocolo que nosotros hacemos para Castillo que es un café de 88 a 89 puntos que es muy bueno que incluso muchos nos han dicho que parece más típica porque es muy floral gracias a la fermentación alcohólica que le hacemos muy controlada y resulta que él quería el protocolo yo le dije listo yo se lo comparto vino acá trajo su café lo montamos en un bioreactor que le enseñé a hacer y que el mismo hizo y le hicimos juntamos hice mi protocolo en mi bioreactor y el protocolo en el bioreactor de él listo y pasaron los seis meses del proceso cuando ya fuimos a Qatar seis meses después nuestro café efectivamente tenía floral unos chocolates frutos rojos muy agradable y el de él tenía cilantro perejil no sé qué era esa vaina y era el mismo café de variedad Castillo cierto de una región parecida o similar pero tenía graves problemas en su suelo y ahí está el resultado entonces mucha gente ha fermentado siguiendo algunos de los parámetros que hemos dado y no le ha dado resultado eso es lógico porque es que resulta que no están teniendo datos teniendo información para poder hacer las réplicas acá en Colombia en el Huila tenemos una persona que tiene un cultivo muy grande de un café que se llama o que es variaca Timor que es una mezcla es el libro de Timor cierto bueno y él pues no le daban un peso por ese café y hoy es de los mejores cafés que vende él se llama Oscar Ome lo pueden encontrar por redes sociales y consultar lo que él ha hecho tiene perfiles con réplicas ya de 7 8 réplicas del mismo café con el mismo resultado en taza que es otra cosa que se logra siguiendo la metodología y el procesamiento en un bioreactor entonces miren que son muchos elementos lo que nos da lo que pasa es que si no tenemos el criterio para aplicar la información que nosotros les brindamos si no nos preguntan al menos nosotros no nos deshacemos de nuestros estudiantes los que tenemos desde el año 2011 todavía nos preguntan y todavía les respondemos porque este es un tema de construir entre todos entonces creo yo que debemos dedicarnos más digamos a eso que usted mencionaba cierto a transformar la industria con un propósito superior que al final va a terminar siendo nuestras familias que el gran porcentaje de familias caficultadas en el mundo tienen difícil acceso a recursos y difícil acceso a muchísimas cosas debido a lo que han hecho los que están alrededor que si se llenan de dinero ¿no? Completamente de acuerdo don Julián pues le agradezco mucho el 14, 15 y 16 de marzo lo tenemos aquí por Veracruz por segundo año ¿verdad? Sí señor vamos a ir nuevamente a Veracruz a México vamos a ir y hay otro hay otro en Colombia ahora mismo en dos semanas creo Sí señor ahorita en dos semanas tenemos uno aquí en Colombia en Popayán a las afueras de Popayán 14 kilómetros aquí queda nuestra casa habitación nuestro laboratorio nuestro sitio de formación acá tenemos al fondo ustedes ven ahí el laboratorio es una parte del laboratorio que es un laboratorio que hemos conseguido con esfuerzo familiar que también lo harán ustedes en la medida que empiecen a crecer y empiecen a generar recursos porque todo esto ha sido utilizando digamos el café que es lo que nos está dando entonces la invitación pues es que nos acompañen en México en el mes de marzo vamos a estar compartiendo algunas innovaciones que hemos logrado este año acá y que nos dieron muy buenos resultados vamos a trabajar unos temas muy puntuales también para que comprendamos el suelo vamos a enseñarles a identificar potencialidades del suelo con unas metodologías desarrolladas en Alemania y que se utilizan en toda la ciencia son las populares cromatografías con eso vamos a poder saber cómo están nuestros suelos qué correcciones podemos hacer y empezar a mejorar el producto desde ahí desde el terroir creo que eso es muy importante y unos desarrollos que tenemos tanto en fermentación como en almacenamiento con unos silos de almacenamiento que nos permite inertizar el café y cuando ya conocemos tú como catador que hubrader conoces que el café tiene una curva en la que sube se pone muy bueno se estabiliza y luego empieza a decaer es que lo podamos inertizar cuando está empezando la subida para que cuando lo entreguemos a nuestro cliente así hayan pasado dos años él esté en ese punto y una vez tenga contacto con el oxígeno continúe la curva normal mira que esos temas nosotros hicimos un ejercicio de dos años de más o menos de dos tres años y fue los resultados increíbles entonces por eso ya vamos a compartir después de tres años no se puede compartir un día para otro sí pero bueno la idea es seguir aportando con mucho cariño para el bienestar de todos muy bien aquí lo veremos con los amigos de Grevilia viene a hacer este con los amigos de Grevilia en Teocelo Veracruz con nuestro amigo Jorge Jorge Luis Martínez es una persona que también le ha aportado muchísimo a la industria y es creo que es oportuno a nosotros nos encanta México y nos encanta la comida entonces nos encanta ir allá a compartir por aquí nos estaremos viendo Julián le agradezco mucho este tiempo y enhorabuena y espero que este año haya muchos buenos cafés y nocos y de muy buena calidad con su tecnología y nocos y nocos y nocos